Nicaragua Democracia y supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta noche En una nueva edición de Noticias Live Nuestro noticiero estelar En nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles Se les saluda Francisco Torres Tapia En esta edición informativa de Hoy miércoles 12 de octubre Del año 2019 Antes de iniciar con las informaciones Se les invito como siempre A compartir en nuestra transmisión En vivo Recuerde que de esta forma Las informaciones y esta transmisión De Radio Darío No solamente llegará a ustedes Sino que también a quienes se comparten En sus redes sociales Iniciamos de inmediato Con las informaciones Porque hoy en El Salvador La oposición nicaragüense Representada a través de la Alianza Cívica Por la Justicia y la Democracia También en la Unidad Nacional Azul y Blanco Excarcelados políticos y familiares De la represión gubernamental Participaron en una reunión Junto a la Comisión de Alto Nivel Creada por la Organización De Estados Americanos En el siguiente reporte Dejamos la participación De Irlanda Jerez Félix Maradiaga Y también de los excarcelados políticos Nairobi Olivas Y Edwin Carcache Darío Noticias Los criminales De los años 80 Son los mismos Que hoy aún continúan Perpetrando tales crímenes Estamos aquí en su país Invitados por la Comisión de Alto Nivel De la OEA Para decir de viva voz Lo que cada uno de nosotros Como actores De la OEA Y el pueblo de Nicaragua Está viviendo en este momento Pero somos conscientes Que en dictadura No vamos a poder conseguir Autonomía universitaria Porque el régimen No nos lo va a permitir Que la única forma De poder conseguirla Es consiguiendo libertad Para nuestro país Y creo que el dictador Lo sabe Y por eso lo que ha tratado De apostarle Es a la radicalización De los nicaragüenses Han apostado A que la oposición Se divida A querer revivir Las diferencias naturales Que existen en una sociedad Pero poco a poco Hemos venido comprendiendo Que la diversidad Es lo que nos hace fuerte Vamos a seguir Buscando Esa vía Esa solución Pacífica A todo este conflicto Que el desgobierno De Ortega Cuanto que prácticamente Ya es Ingobernable No pueden subir en el poder Estamos comprometidos Absolutamente A luchar por las libertades El derecho a la vida Es universal Y el derecho a la vida No tiene fronteras Pero también somos conscientes Que la autonomía Es un principio fundamental Para poder tener También democracia Porque la autonomía universitaria Nos permite Verdadera educación Dentro de las universidades Nos permite Construir jóvenes críticos Que vengan a responder A las necesidades De un pueblo Es decir Aquí hay personas Hay personas que en algún momento Estuvimos vinculados A los movimientos Antisandinistas Y hay personas que en algún momento Creyeron en la revolución Hay personas que vienen De los movimientos Feministas Hay personas que venimos De los movimientos católicos Es decir Es impresionante Como una dictadura Nos ha unido Más que nunca Gracias por continuar Informándose con nosotros También ofrecemos Disculpas Por las fallas técnicas En la transmisión Continuamos Con más informaciones Porque El día de hoy Miércoles Familiares De presos políticos Se presentaron A la Asamblea Nacional En este país Para entregar Un proyecto de ley Acompañado Con 10 mil firmas Para gestionar En este caso Lo que sería La liberación De los más de 130 Presos políticos Que continúan En los sistemas Penitenciarios De nuestro país Darío Noticias Somos una asociación De familiares De presos políticos Los cuales Venimos a entregarle A la oposición Una firma En donde nos ha apoyado El pueblo Para no más presos políticos Y que se exige La liberación De los presos políticos Que aún están Un compromiso Como cambio democrático Dar respaldo Acompañamiento total A la asociación De familiares De presos políticos Que todavía Están secuestrados En las mazmorras Que saben El sufrimiento Que están pasando Por culpa del régimen Seguimos denunciando Seguimos trabajando Y seguimos En este trabajo De hormigas En unío Juntos Vamos a lograr El propósito Que nos hemos propuesto Ya traemos Ya traemos Ya traemos El proyecto de ley Trae la firma Respaldando El proyecto de ley Que fue elaborado Por nosotros ¿Qué dice El proyecto de ley? El proyecto El proyecto de ley Va dirigido Verdad A no más presos políticos Además Darles garantías Verdad A los Expresos políticos A los encarcelados Y a todos los futuros Que vengan Porque en realidad Nosotros sabemos Perfectamente Que la dictadura Sigue arreciando Sigue echando presos Y es el momento De que lo paremos Estamos agotando Todas las vías Que tenemos Como familiares De nuestros presos Para que así nos digan Y demostrar verdaderamente Aquí vamos a ver Si verdaderamente El gobierno O la dictadura Quiere llegar A un feliz término ¿Verdad? Porque estamos claros Que solo dialogando Vamos a poder salir De esta crisis Le agradecemos A todo el pueblo De Nicaragua Que nos respaldó Con más de 10.000 firmas Que estamos haciendo Presente ahorita Más el proyecto de ley Un proyecto de ley Fundamentado Por la asociación De familiares De presos políticos Bien, nosotros Los diputados opositores Del PLC Hemos estado En todo momento Apoyando a los familiares De los presos políticos En este caso A la asociación Nos hemos integrado Durante todo el proceso De la crisis de Nicaragua Apoyar al pueblo Y en este momento Nosotros recibimos La gran responsabilidad De empujar Esta iniciativa de ley Vamos a firmar Los 14 diputados Del PLC Y la estaremos presentando Una vez que la hayamos revisado Y cumplamos con algunos requisitos Que se deben cumplir En el seno de la asamblea Darío Noticias Gracias por seguirse informando Paula María Bertol Quien representaba En el Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos A Argentina Hizo formal A su renuncia La embajadora O representante De Argentina Quien había sido Una firme defensora De los nicaragüenses Denunciando Las violaciones A los derechos humanos En este país Ha renunciado Y lo hizo A través de una carta Que envió al presidente De ese país Mauricio Macri La carta Que aparece En sus pantallas Señala lo siguiente Por parte De Paula María Bertol Que dice De mi mayor consideración Me dirijo a usted A fin de presentar Mi renuncia Como embajador Extraordinario Y plenipotenciario De la República Ante la misión Permanente De la Argentina Ante la organización De los Estados Americanos A partir Del 4 de octubre Próximo Ha sido un honor Que me haya elegido Para desempeñar Este cargo El cual ejercí Con dedicación Esfuerzo Y honestidad Espero Haber contribuido Desde este lugar Para el fortalecimiento De los principios Democráticos En nuestro continente Denunciando La violación De los derechos Humanos De los derechos Perdón De quienes No pueden expresar A su voz Y bregando Por mejorar La calidad de vida De nuestros Pueblos hermanos Los recientes Acontecimientos De nuestro país A partir de las Elecciones primarias De agosto Han originado Un contexto Complejo En nuestra nación Por ello Y debido al profundo Compromiso Que siento Con mi patria He decidido Regresar al país Y participar Activamente En la construcción De un futuro Mejor Para los argentinos Convencida Que si podemos Lograrlo Entre todos Es un gran desafío Pero bien Vale Esta decisión Personal Asimismo Aprovecho La oportunidad Para agradecer Al equipo Del Ministerio De relaciones Exteriores Y culto Por el acompañamiento En la tarea De igual forma Resalta Con el cariño Y la admiración De siempre Los saludo Y le agradezco Especialmente Por su constante Apoyo A esta gestión Atentamente Paula María Bertolt Quien hasta el 4 de octubre Será la representante Ante el Consejo Permanente De la Argentina En la organización De estados Americanos De esta información Ahora Continuamos Porque crece La deuda pública Externa De Nicaragua Veamos a continuación El reporte Que es cortesía De la Voz de América La deuda pública Externa De Nicaragua Alcanzó Los más de 6 mil millones De dólares Al cierre de agosto Del año 2019 Lo que representa Un aumento De casi el 80% Con respecto A los niveles De 2007 Cuando el presidente Daniel Ortega Regresó al poder El exdirector De la dirección General de ingresos Roger Arteaga Aseguró Que teme Que el mandatario Nicaragüense Deje a los nuevos Gobiernos El mismo caos Económico De la década De 1980 Y al terminar Los 80 Ortega Entrega El país Con una deuda De 12 mil Millones De dólares O sea Cuatro veces Lo que Recibió El diputado Opositor Alfredo César Señaló Que el gobierno De Nicaragua Se ha endeudado Más a partir De la crisis Del 18 de abril Producto De la recesión Económica Que vive La nación Lo que hace Es reducir El presupuesto Y no endeudar Más el país Para pagar El presupuesto Del estado Cuando no hay Con qué Mientras el presidente De la comisión Económica De la asamblea De la asamblea Nacional El diputado Sandinista Guálmaro Gutiérrez Manifestó Que Nicaragua Está en total Capacidad De asumir Esta deuda Pública Externa El problema Fundamental No es El patrón De comportamiento Del endeudamiento Per se Como número Sino que Si sos capaz De pagarlo Punto número uno Y Nicaragua Tiene una deuda Sostenible Según el presupuesto General de la república El gobierno De Nicaragua Está en búsqueda De fuentes De financiamiento No convencionales Lo que significaría Una mayor Carga impositiva Para los nicaragüenses Según economistas Darío Noticias Gracias por seguir Informándose Ahora vamos Al departamento De Chinandega En donde una mujer Fue asesinada Por su pareja El siguiente reporte Es de la periodista Katia Reyes Darío Noticias Brenda Yamilet Estino Fue asesinada Por su cónyuge Melvin Leonel Briseño De 23 años Quien le propinó Al menos Dos machetazos Preliminarmente Se conoce Que Briseño Llegó a la vivienda Ubicada en una finca En San Pedro del Norte Departamento De Chinandega Y tras una discusión Brenda Guardó ropa En un bolso Y salió de la casa En compañía De su hija De 11 años Fue en el camino Donde el femicida Hirió con machete A la mujer Causándole la muerte Además Hirió en el abdomen A su hijastra De iniciales KME Quien intentó Defender a su madre Ahora Se encuentra En un centro asistencial Melvin Briseño Cometió el crimen Y huyó del lugar Hasta ahora No se reporta Su captura Las tres personas Son originarias De Honduras Llegaron hace cinco meses A una finca Colindante Con la frontera Hondureña Los restos De Brenda Estino Se entregaron A sus familiares Y fueron llevados A una comarca Hondureña La violencia machista Ha dejado En Nicaragua Cuarenta y siete Mujeres fallecidas En lo que va Del año Dos mil diecinueve Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros A través de Noticias Alive La nueva Embajadora de Nicaragua Ante la organización De estados americanos El día de hoy Arremetió contra la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y mintió además Sobre la situación Que atraviesa el país Darío Noticias Para el gobierno De Nicaragua Resulta Inadmisible La parcialidad Subjetividad Y el doble Rasero Que insiste En seguir Utilizando La Comisión Interamericana De Derechos Humanos En el tratamiento De los derechos humanos En la región Por ello Invitamos a los Comisionados Que reflexionen Sobre este Crucial asunto Y que actúen Con imparcialidad Y dejen De una vez Por todas De seguir Utilizando Criterios Selectivos Discriminatorios Y politizados En sus informes Dejen de traer Informes Llenos De mentiras A la OEA Y ajusten Su actuación A la función Asignada Por los Estados Miembros A fin De coadyuvar Con imparcialidad En la promoción Y protección De los derechos humanos De los países De la región Para que pueda Tener credibilidad Como comisión En una sociedad Como la nuestra Donde los distintos Sectores sociales Ejercen plenamente La libertad De expresión Ideología Credo político Y religioso Es esperar Es esperar La existencia De diversos Puntos de vistas Enfoques Y o análisis Divergentes Sobre un mismo Hecho O ley En este orden El Estado De Nicaragua Respeta Los puntos De vista U opiniones De todos No obstante Considera Que en todo Estado Democrático Y de derecho Los diferentes Sectores De la sociedad Deben Respetar El orden Constitucional Darío Noticias Y por último Veamos ahora Esta entrevista Que ofreció La doctora María Oviedo Abogada De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Que hace Ahora Y dentro De los próximos Seis meses En el que La Corte Suprema De Justicia La ha inhabilitado Por este tiempo Para ejercer Su profesión Darío Noticias Si Actualmente Como estoy suspendida De verdad No puedo Ni siquiera Ingresar A las instalaciones Del Complejo Judicial Central Managua Porque mi carnet Pues Que es lo que me permite El ingreso Pues no No está habilitado Entonces no puedo Acceder a las instalaciones Entonces lo que hemos hecho Es de que En la CPDH Hay mucho trabajo Administrativo Que hacer La rendición De informes Y entonces Estamos trabajando En ese sentido También se está trabajando Porque una de las consecuencias De dejar de representar A un acusado A un procesado Implica muchas Muchas consecuencias Dentro de estas Está Hablar con los familiares Hacer los cambios De defensa Para que se nombre A un nuevo abogado De aquí De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Para que lo siga representando También Se le explica Las condiciones En que quedó el caso El estado El proceso Y se explicó Se dio muchas explicaciones En cuanto a A los procesos mismos De cada uno De los De los acusados En mi caso Yo llevaba La representación legal De aproximadamente 22 Procesados Unos que ya han sido Liberados por la ley De amnistía Y otros que aún Continúan el proceso Doctora Está meramente Apoyando el área Administrativa Acá en ACPDH Entonces Pues no puede Trabajar como abogada Sí Aquí estamos apoyando Siempre En la parte De rendición de informes Que es una parte Importante ¿Verdad? Tenemos que nosotros Tener Rendir El informe Por cada proceso Entonces Eso se tiene que hacer Y ese trabajo Se está haciendo Y también Atendiendo A la atención A los usuarios Aquí se da Asesorías legales También Constantemente Y en eso Estamos trabajando Darío Noticias De esta forma Llegamos al final De esta edición De Noticias Alive Gracias por habernos Acompañado Y también Ofrecemos disculpas Hoy la señal De internet No ha sido la mejor Y por eso Ha sido el problema En la transmisión Pero En tan solo Unos minutos Este mismo contenido Informativo Estará en nuestra Plataforma de YouTube Nos encuentra Como Darío Radio En donde lo podrá Apreciar De una mejor manera Gracias a todos Tengan buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.